¿Cómo es un observatorio turístico? ¿Qué telescopios tienen? ¿Cuánto vale un tour? ¿Se pueden visitar en pandemia? Para responder esas y más preguntas, hoy iré al Centro Astronómico Alfa Aldea, ubicado en Vicuña, y además recorreré la Avenida del Mar en La Serena. Todo eso aquí en AstroVlog. ¿Se puede realizar turismo y astroturismo durante esta pandemia? Eso es lo que quiero compartir con ustedes y por esa razón me encuentro aquí en La Serena, exactamente en la Avenida del Mar, un lugar turístico muy importante de este sector y aquí quiero comenzar esta travesía para mostrarte que en tiempos de pandemia y siguiendo las medidas adecuadas, se puede realizar astroturismo. La Serena se encuentra en la región de Coquimbo, una región reconocida por sus maravillosos cielos donde se han instalado importantes observatorios científicos, como el Observatorio de Cerro Tololo, Géminisur, Soar, La Silla y el Observatorio de Nueva Generación, Vera Rubin, que se encuentra en construcción. La Serena es una ciudad imperdible para los amantes de la astronomía, ya que es la puerta de entrada al Valle del Elqui, el primer santuario internacional de cielos oscuros en el mundo. Y antes de partir hacia el Valle del Elqui y descubrir el Centro Astronómico Alfa Aldea, aprovecho de recorrer la hermosa Avenida del Mar y buscar algún lugar donde almorzar. Y obviamente, en una visita de este estilo no puede faltar un buen almuerzo, así que me pasé a este lugar, que se llama Tololo Beach, a ver qué tal, cómo es la comida. Y aquí estamos en una preciosa terraza con vista al mar, muy agradable, al aire libre como corresponde, y me están aquí preparando la mesa para poder disfrutar este almuerzo. Una colvina maritierra, con un salteado que está de mercil, ajos, asesoya y vino blanco. ¡Ginial! ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Muchas gracias! ¡Que esté bien! Me encantaría poder compartir con ustedes este aroma, pero es que huele muy bien. Ya me dio mucha hambre. ¿Qué mejor que comer así, con esta hermosa vista? Así que ya saben, si vienen a hacer astroturismo aquí en la zona, ya tienen una recomendación de un lugar donde comer rico, aquí en Tololo Beach, en Avenida del Mar. ¡Muchas gracias! Estuvo delicioso. ¡Chao! Y luego de este delicioso almuerzo, parto al Valle del Elqui para descubrir el Centro Astronómico Alfa Aldea, donde realizan tours astronómicos para todo público. Pero antes, te quiero comentar que este video es parte de una serie de videos sobre astroturismo que ha sido posible realizar gracias al apoyo del Servicio Nacional de Turismo en Chile, Cernatur, y al Gobierno Regional de Coquimbo, quienes han estado desarrollando un importante trabajo con operadores turísticos de la zona para implementar las medidas sanitarias adecuadas que permitan la actividad turística. El cielo del Valle del Elqui y de la región de Coquimbo es algo maravilloso. Es por esa razón que se han instalado observatorios científicos para estudiar el cielo. Y tú también puedes venir para disfrutar esta maravilla que es el cielo nocturno en observatorios turísticos, donde puedes mirar por telescopios. Y por esa razón me encuentro aquí, en el Centro Astronómico Alfa Aldea, para contarte todos los detalles, todo lo que tienes que saber si es que quieres venir a una visita. El Centro Astronómico Alfa Aldea se encuentra en la ciudad de Vicuña, en pleno corazón del Valle del Elqui, a tan solo 6 minutos de la Plaza Gabriela Mistral y a una hora de La Serena. Por lo que llegar a este lugar es bastante sencillo. Y si no cuentas con vehículo, también puedes coordinar para que te vayan a buscar al Centro de Vicuña. Bueno, este Centro Astronómico Alfa Aldea tiene 9 años de vida. Nosotros partimos como un proyecto de alojamiento, como un pequeño hostal, pero luego fuimos creciendo. De alguna manera la gente se empezó a contar que en el Valle del Elqui había una familia donde se podía hacer observación y donde se podía aprender un poco de astronomía. Alfa Aldea realiza diferentes actividades astronómicas para todo público y además cuentan con alojamiento. Hay una cabaña totalmente equipada para 4 personas con un valor de 75 mil pesos, habitaciones dobles con desayuno incluido por 35 mil pesos y estacionamiento para motorhomes con un valor de 10 mil pesos por persona. Y además, todos quienes se alojen en Alfa Aldea tendrán acceso a un tour solar de manera gratuita. En la práctica existen dos tipos de observatorios. Los observatorios científicos y los turísticos. Los observatorios científicos, como su nombre lo dice, hacen ciencia. Es decir, toman datos, fotografías, espectros de estrellas, galaxias, nebulosas, etc. y lo analizan. Sus astrónomos trabajan en salas de control frente a pantallas en computadores y por eso, si vas a conocer un observatorio científico, lo que haces es recorrer las instalaciones y durante el día. Pero también existen los observatorios turísticos, que son lugares donde hay telescopios y hay gente capacitada para que puedas usar uno de estos instrumentos y descubrir el cielo. Las actividades para niños son para niños desde 5 a 12 años y las actividades para adultos son de los 13 hasta los ciento y tanto, si tú quieres venir. Y lo interesante es que también recibimos delegaciones. O sea, si tú quieres venir con tu colegio, en tu empresa, tenemos bastantes guías y telescopios para poder hacer una experiencia interesante. Bueno, en los turnos nocturnos, siempre ocupamos este Dobson de 16 pulgadas. También ocupamos otro Dobson que ya es de 12 pulgadas. Para las personas en situación de discapacidad, también ocupamos otro tipo de telescopios robóticos. Para personas que tienen dificultades para poder observar, disponemos de cámaras SD para poder mostrarles con una pantalla lo que se puede ver desde el ocular. Y para la observación solar, también tenemos distintos tipos de telescopios con filtro solar, también con una cámara para poder mostrar en pantalla e incluso en línea. Varios de ustedes me preguntan por redes sociales si es que es posible ver el cielo de manera remota. Y sí, aquí desde Alfaldea se puede. Porque lo que hacen es utilizar estos telescopios motorizados con cámaras para transmitir el cielo a distintas personas. Entonces tienen un tour especial. Además le puedes incorporar esta cajita con elementos típicos de la zona de aquí del Valle del Elqui. Bueno, tampoco quiero hacerle spoilers de todo lo que tiene la caja, pero hay algo que yo sé que les va a encantar. Un láser verde para apuntar el cielo. El valor de este tour, este tour virtual Start at Home, es de 45 mil pesos y lo puedes compartir hasta con tres personas en lugares distintos. Y si además quieres, esta caja en tu casa tiene un valor de 20 mil pesos. Y durante esta pandemia sí se pueden realizar tours astronómicos tomando todas las medidas sanitarias correspondientes. Bueno, durante la pandemia ha sido difícil yo creo que para todo el mundo, incluso para nosotros. Estuvimos un buen tiempo sin poder trabajar. Asumimos algunos protocolos que el gobierno nos entregó y exageramos con algunos. Así que ofrecemos una actividad segura. El tour nocturno tiene un valor de 15 mil pesos y una duración de dos horas. El aforo máximo es de cinco personas. El tour comienza con una charla 3D para luego pasar a la observación astronómica. Y ahora pasamos a uno de los momentos más importantes bajo este increíble cielo. Un cielo maravilloso para hacer astronomía. Vamos a mirar por telescopios. Quería comentarles algo porque cuando uno mira por telescopio, uno pone el ojo en el ocular. Entonces lo que están haciendo aquí, como protocolo COVID, es entregarme estos lentes, estas gafas, para poder mirar y no tocar con mis ojos el ocular. Obviamente teniendo la mascarilla y poniéndose los lentes bien arriba para no empañarlos. Ahí perfecto, ahora puedo mirar por el telescopio. Y bueno, espero que te haya gustado este recorrido por el Centro Astronómico Alfa Aldea. Si tienes preguntas, las puedes dejar en los comentarios y revisa los links que dejaré en la descripción, tanto de Tololo Beach como de Alfa Aldea, para que puedas contactarlos. Nosotros nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias!